Hola John, feliz día para usted, para Marta y por supuesto para todos los televidentes. Ya tenemos las 6 y 3 minutos de la mañana. La capital del norte de Santander amanece con una temperatura agradable, cerca de 23 grados centígrados. Se espera una máxima hacia el mediodía de 34 grados centígrados. Va a ser bastante sola, así que hay que salir preparados, ojalá con un poco de bloqueador solar. A esta hora las autoridades de tránsito no registran traumatismos en la movilidad ni accidentes que dejen heridos de gravedad o lesionados de consideración. En los importantes ejes viales que comunican al área metropolitana con la capital del norte de Santander. Usted lo decía John, son noticias positivas que nos alegran a esta hora de la mañana contarles desde la capital norte santandereana. Pues un taxista en las últimas horas se encontró dentro del vehículo que él conduce a diario un bolso que contenía 2 millones de pesos, tiquetes aéreos y una chequera de una usuaria que había tomado el servicio y por descuido había olvidado el bolso. Pues la policía lo condecoró. Aquí está la nota. El taxista que hoy es objeto de reconocimiento por las autoridades y la comunidad en general es Leider Lozada, el amarillo del momento en Cúcuta y su área metropolitana. El conductor, dentro de un acto de honestidad, devolvió las pertenencias olvidadas por una mujer en su vehículo. En ese momento revisé el bolso bien y encontré el dinero, encontré varias pertenencias personales, entonces busqué una historia médica donde estaba el número de la señora y llamó ese número y la señora estaba demasiado desesperada y para que reclamara sus pertenencias porque lo que no es de uno, mejor dicho, no debe quedarse con la cosa ajena. El comandante de la policía metropolitana exaltó esta acción e invitó a los cucuteños en estos tiempos de inseguridad. Un señor conductor de taxi ve que una pasajera deja dos millones de pesos. La busca, no fue fácil encontrarla, la busca y le entrega el dinero. La señora, feliz por este acto, nos contacta y nos cuenta que el señor taxista, no ubicamos el número y él la verdad lo tomó por sorpresa. El gesto del taxista seguirá siendo aplaudido por la comunidad y por las autoridades, quienes destacaron su honestidad en medio de tanta delincuencia que hoy empaña la ciudad de Cucuta.